¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Ya hace más de dos meses que no traigo ninguna review sobre auriculares clon de los Airpods de Apple. Por fin he encontrado un nuevo modelo que aporta mejoras sobre los anteriores analizados y que merece la pena que traiga al canal. Estoy hablando de los i60 TWS, una de las últimas novedades del fabricante de los ya famosos i7, i9, i10 o i12. ¿Estáis preparados para conocer en profundidad uno de los mejores clones de los Airpods 2 de Apple? Pues no os mováis porque ¡comenzamos a picar! Como ya os decía en la intro, hace más de dos meses que no traigo al canal ninguna review de auriculares clon de los Airpods 2 de Apple. La realidad es que estoy tan satisfecho con el resultado que me han dado los Xipods OLK TE9 que no encontraba ningún modelo en el mercado que fuera capaz de mejorarlos. Si quieres ver la anterior review, te la dejo por aquí arriba en una tarjetita. Sé que muchos de vosotros me habéis dicho que analice nuevos clones porque ya están en el mercado algunos modelos como los i100, los i200, incluso los i500. Lo cierto es que aún no he querido analizar estos modelos ya que si entramos en páginas como Aliexpress, las ventas son muy inferiores a los que hoy voy a analizar. Y que en realidad, en la fecha a la que estoy grabando de 2019, estas reviews son de los más novedosos, con mejores características y más vendidos en el mercado. Como ya os he dicho, estoy hablando de los i60 TWS, que podéis ver por aquí. Rápidamente contaros que se trata de un nuevo clon de los Airpods 2 de Apple. Su precio es muy inferior a los 229€ que valen los originales. Y deciros que un gran cambio frente a sus competidores es que estos i60 TWS no poseen ninguna luz, únicamente el LED de carga de la base. Así que sin más, vamos a hablar de las características generales de estos i60 TWS. Como ya he dicho, comparándola con todos los que hay en el mercado, es la copia más actual y relevante de 2019 hasta la fecha. Como no, aunque sea un clon de los Airpods de Apple, se pueden usar indistintamente con dispositivos iOS o Android. Así como con cualquier dispositivo que soporte reproducción de audio mediante Bluetooth. Repito de nuevo que se trata de una copia 1x1, son prácticamente iguales que los originales. En mi caso, puedo utilizar fundas protectoras de Airpods como las que tengo aquí. Se adaptarán perfectamente a estos i60. Muy importante, el precio que me lo estaba reservando hasta ahora, como muchas otras copias del mercado de estas características, rondará los 20-25€, frente a los 229 de los Airpods 2 de Apple. Estos precios entre 20 y 25€ los podremos encontrar en webs como AliExpress o Gearbest. Os dejo el enlace a estas dos tiendas en la descripción del vídeo y en los comentarios por si queréis comprarlo, donde yo mismo lo he hecho. Otras características generales de estos i60 TWS es que únicamente pesan 35 gramos y el cargador de la base de carga será Lightning, el que estamos acostumbrados a usar si poseemos un iPhone o un iPad. De todas formas, el propio contenido de la caja nos trae el cable cargador. Para nada es obligatorio tener un cargador de iPhone o iPad. Pero igual que los Airpods 2 de Apple, no solo los podremos cargar con cable, también los podremos cargar de forma inalámbrica y os lo enseñaré en esta review. Por extender algo más, lo que ya os he contado, poseen una copia del chip W1 propietario de Apple, que servirá para mejorar los sensores de los auriculares, establecer una conexión entre la fuente de audio y los auriculares mucho más fiable y entre otras características para emparejar rápidamente nuestros auriculares a nuestro iPhone o iPad de una forma automática, simplemente abriéndolos. En este momento ya se nos mostrará el pop-up de conexión de los Airpods. También os enseñaré detenidamente cómo hacerlo dentro de unos minutos. Y aparte de todo esto, quizás la novedad más importante. Muchos de vosotros me habéis dicho por comentarios en otras reviews de clones de auriculares Airpods que no os gustaban las luces que tenían tanto el estuche cargador como los propios auriculares. Por primera vez en estos i60 no tendremos ninguna luz igual que los originales de Apple. Únicamente un pequeño LED interior en la base de carga que nos servirá para ver el porcentaje que le queda a la batería o detectar cuando esta base de carga se está cargando o se está emparejando a otro nuevo dispositivo. Ahora que ya hemos hablado de las características generales, pasemos a ver el contenido de la caja. Y simplemente decir que encontraremos el libreto de instrucciones en chino y en inglés y el cable cargador Lightning y por último los i60 que tenemos por aquí. Pasemos a las características técnicas. Estos i60 TWS poseen la última versión de Bluetooth, Bluetooth 5.0. Esto nos va a asegurar hasta 10 metros de distancia entre la fuente de sonido y los auriculares. También nos van a permitir una estabilidad del audio sin cortes, un ahorro energético y una rápida conexión. Antes de nada deciros que estas copias o clones chinos no soportan agua, únicamente pequeñas salpicaduras. La duración de la batería dependiendo de la actividad que estemos realizando y del volumen que tengamos en los auriculares estará entre 2 y 3 horas. Eso sí, la base cargadora nos proporcionará 4 cargas adicionales. Para cargar los auriculares únicamente tendremos que introducirlos en la base cargadora. En ese momento se comenzarán a cargar automáticamente. Si enchufamos la base cargadora al conector Lightning, se nos indicará que se está cargando en el momento que se enciende este LED azul. Y como no, también podemos utilizar un cargador inalámbrico. Aquí veis lo rápido que se activa la carga. Por último deciros que el LED interior que posee la base de carga, aparte de mostrarnos cuándo se están emparejando los i60 o cuándo se están cargando, servirá para indicarnos la carga general de la base. El LED será verde si tenemos más de un 75% de carga, amarillo cuando se encuentra entre el 25 y el 75% y rojo cuando tenemos menos del 25% de carga. Y a continuación pasemos a su análisis y emparejamiento. Como ya hemos visto son prácticamente iguales a los AirPod 2 originales. Todos los elementos son iguales tanto en la parte delantera como en la parte trasera como en su cargador. Únicamente tendremos en la parte trasera el botón de emparejamiento. Si lo abrimos veremos el LED interno y como no, los i60. Deciros que tanto la base de carga como los propios i60 al tacto se ven muy rígidos, incluyendo la tapa imantada, que ya vemos que hace bastante ruido al cerrarse con fuerza. Si analizamos un i60 por separado, vemos que tiene los mismos elementos. Eso sí, vemos que hay unos puntos que en realidad en esta copia estarán pintados. No serán unos orificios físicos como tenemos en los AirPod 2. Tendremos también la rejilla frontal de los auriculares y en la parte inferior el pin de carga. Como ya he dicho, no tiene ningún tipo de luz, ni externa en el cargador, ni los propios auriculares únicamente. Este pequeño LED interior igual que los originales. Dicho esto, es hora de pasar al emparejamiento. Tengo por aquí mi iPhone 7 que voy a desbloquear y vamos a ver en funcionamiento el chip W1. Solo tenemos que tener activado el Bluetooth en nuestro smartphone. Acercamos nuestros i60, abrimos la tapa y vemos como al instante aparece el pop-up de emparejamiento. El pop-up original de los Airpods. Lo único que tendremos que hacer es pulsar el botón conectar. En este momento se conectarán y veremos la carga de nuestros auriculares y la carga de la base. Pulsamos OK y ya se encontrarán emparejados nuestros i60 TWS. Para futuras veces, únicamente con retirar los auriculares de la base, ya se conectarán automáticamente. Y si los volvemos a introducir en la base cargadora, la reproducción se detendrá, se apagarán y se volverán a comenzar a cargar. Una vez los hemos emparejado, vamos a pasar a hablar de los controles que nos proporcionan estos i60 TWS. Los retiramos de la base cargadora. Podemos ver fácilmente como en el centro de notificaciones ya nos aparecen con su carga restante. Y también en la barra superior de nuestro iPhone. De todas formas, os repito que son totalmente compatibles con dispositivos Android. Como os he dicho, pasemos a hablar de los controles. Estoy reproduciendo un audio. Spotify nos dice que tenemos conectados unos AirPods. Y vamos a ver los diferentes gestos que soportan nuestros i60. En el momento que se está reproduciendo un audio, si pulsamos dos veces en el auricular derecho o izquierdo, podremos hacer play o pausa. Si pulsamos tres veces en el derecho, avanzaremos a la siguiente canción. En cambio, si pulsamos tres veces en el izquierdo, comenzaremos otra vez la canción o retrocederemos hasta la anterior. Aunque en el derecho, si pulsamos dos veces, hacíamos play o pausa. Si hacemos dos taps en el izquierdo, lo que haremos será llamar al asistente de voz en iPhone a Siri o a Google Assistant en Android. También, si nos están llamando y pulsamos dos veces en el derecho izquierdo, podremos descolgar la llamada y de igual manera, pulsando otras dos veces, colgarla. Eso sí, algo que no me gusta de estos i60 y que sí tenían otros modelos como los X-iPods o los i12 es la posibilidad de subir y bajar volumen con los auriculares. Con los i60, como ya he dicho, no podremos. Tendremos que hacerlo con nuestro smartphone o mediante nuestro asistente de voz. Otro apartado muy importante de estos auriculares es el delay respecto a la reproducción de vídeo. Voy a seleccionar un vídeo mío de YouTube, lo vamos a reproducir y si de verdad detectamos alguna diferencia, algún delay entre el vídeo y el audio, con nuestros i60. Así que tenía muchas ganas de ver lo que Xiaomi nos tenía preparada para esta cuarta generación. Y sin más, vamos a hablar de las características generales de esta Xiaomi Mi Band 4. Esta cuarta generación sale al mercado por un precio que va a rondar entre los 30 y los 40 euros. Vamos a detenerlo. Ya vemos como la calidad es muy buena, prácticamente no hay ningún tipo de delay entre el sonido y el vídeo. Hecha esta prueba, pasemos a realizar otra pequeña comparativa con los mejores clones del mercado, que en mi caso serán los i12 y los X-iPods, que vamos a dejar por aquí. Prácticamente deciros que los i60 son superiores en todas sus características a los i12 y muy parecidos a los X-iPods. Eso sí, la diferencia física es mayor con los X-iPods, ya que los X-iPods tienen el botón delante, cosa que los i60 tienen detrás, al igual que los originales de Apple. También deciros que los X-iPods no tienen el LED interno, lo tienen aquí fuera. Y como no, los X-iPods, como la mayoría de los clones, tienen este molesto LED, cosa que los i60 no tienen, ya que se parecen prácticamente en su totalidad a los originales AirPod 2 de Apple. Con respecto a los i12, deciros que son mucho más parecidos físicamente, pero la calidad es peor. Incluso el imán, notamos que no es tan bueno en los i12 como en el i60. Por el resto, nos puede dar la sensación de que son muy parecidos. Pero también los i12 poseen unos LED de colores igual que los X-iPods, cosa que los i60 no veremos por ningún lado. Con respecto al sonido, la calidad de los tres es muy parecida. Personalmente, la calidad de los X-iPods o de estos nuevos i60 me gusta más que la de los i12. Eso sí, el micrófono de los i60 es mucho mejor que el de estos dos. Con respecto a la duración de la batería, es muy parecida. Todos están entre dos y tres horas y la base de carga nos proporciona cuatro cargas adicionales. El cargador, en los tres casos, es Lightning. A no ser que en vez de los X-iPods tengamos los LK-TE9, que son exactamente iguales a los X-iPods, pero con un cargador USB. También deciros rápidamente que estos i60 que he comprado en AliExpress traían una serie de accesorios, como este adaptador para, por ejemplo, hacer deporte y que no se nos caigan de las orejas. Esta goma para colocar entre los auriculares y alrededor del cuello también, por si se nos caen, que no lleguen al suelo. Y por último, esta funda de goma, junto con esta funda para guardar todos los accesorios. Dicho todo esto, estos i60 tienen muchas posibilidades de convertirse en mi nuevo clon favorito. Pasemos a la parte del análisis que más os interesa a la mayoría de vosotros, la calidad del sonido. Para realizar la comparativa con estos i60 he utilizado mis otros modelos, mis X-iPods OLK-TE9, mis i12 y los auriculares originales de Apple de mis iPhone X, con una calidad de sonido idéntica a los AirPods. Antes de nada, deciros que si de verdad os podéis permitir el dinero que valen los AirPods 2 de Apple, estos van a superar en calidad de sonido a todos los clones, pero también tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de 20 o 25 euros frente a los 229 de los originales. Sin duda, la calidad de audio de estos i60 es muy grande, está a la altura de los X-iPods que ya he analizado y es superior a la de los i12. Podremos disfrutar de una gran calidad de audio con buenos graves e incluso utilizarlos para realizar llamadas telefónicas, ya que, como no, estos i60 poseen micrófono integrado. Para mostraros la calidad de este micrófono, he grabado una nota de audio con los i60 y voy a pasar a reproducírosla. Esta es una grabación de una nota de voz hecha con el micrófono interno de los auriculares i60 de WS. Como te habrás dado cuenta, no es un micrófono tan bueno como el que estamos acostumbrados a utilizar con un smartphone, pero en realidad nos va a servir perfectamente para establecer llamadas telefónicas con un interlocutor. Como habéis escuchado, el micrófono no posee gran calidad tampoco ninguno de los modelos anteriores, pero nos va a servir perfectamente para realizar llamadas telefónicas, ya que el espectro de sonido que cubre este micrófono es suficiente para entablar una conversación. Mi conclusión general es que estamos ante un gran modelo y quizás hasta la fecha el que más se parece a los AirPods originales, con características que ya habíamos visto en modelos anteriores y con otras nuevas como muchos esperábamos, como es el no poseer ningún LED molesto. Personalmente, estoy muy contento con mi compra. Tendremos que estar muy atentos para ver si se sigue vendiendo tan bien como hasta ahora o si aparecen otros nuevos modelos que seguro que sí, que son capaces de desbancarlo. Como siempre, si de verdad os ha gustado este vídeo, enseñadme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, dejadle un like y dejadme un comentario para decirme si os vais a comprar estos i60 TWS o si conocéis otro modelo que es capaz de superarlo. Recordad que podéis seguirme fuera de YouTube en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram o en Facebook como arroba MoureDev o en mi página web MoureDev.com. Si de verdad os parecen útiles estas reviews, os invito a que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho y que activéis la campanita para que así YouTube os notifique. También podéis ver más vídeos sobre otros dispositivos tecnológicos que hemos analizado en el canal. Por último, muchísimas gracias por tu tiempo y por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra, Hackermen!